Yo siempre perdiendo, tú siempre ganando, hoy voy a cambiar la historia, llevo esperando 10 años. Llevo esperando 10 años para poder venir a los gallos. Me comparan con él, lo que tardó en ganarla, yo lo llevo sin perder. Qué burrada esa contestación de Mao. Pero dejen rapear a Blon, hermano. Arranca, asesino. Dale. Wow, esto, aquí arranca la Inter de verdad. Aquí arranca la Inter de verdad. Vamos. Se presenta Mao. A ver. Blon podría acabar con un invicto de más de 10 años si esto arranca en... Dale, vamos. ¿Dónde está la temática señales? Sabes que te pongo los MCs con skills cuando llego haciendo RIS. Bienvenido a mi país. Te recibimos con la señal de Britney Spears. Hey, mi hermano, ¿sabes cómo lo hace? Porque sabes que yo siempre improviso. Gracias, Magic. Esto parece señales porque te voy a poner el metal como Mel Gibson. Me lo pones como Mel Gibson, pero yo tengo señal. Si llego a México, canta en el himno. Me recibe con la señal de Britney Spears. Yo lo recibo con la señal de Ribery. ¡Oh! ¡Oh! Esto es el plus porque llega la señal. Mata el asesino, adiós, güey. Hay líneas en el cielo. Parecen Chendre. Hay líneas en el cielo en lo que hay. Hay líneas cada vez que yo suelto en el freestyle. Una más arriba de la que hay. Parecen las líneas del Wi-Fi. ¡Wai, wai, wai, uno! Mira cómo viene, por eso te reúno. ¿Sabes por qué se ven señales de humo? ¿Por qué? Porque al Blond en corto me lo fumo. ¡Claro que sí, porque traigo la ley! Son señales de humo, porque yo soy el rey. Te mando a domicilio. Son señales de humo, porque Mau ha venido para hacer el indio. ¡Oh, oh, oh! Y es que sabes lo que pasa. ¡Hostia! ¡Hostia, Lord! Si el cinturón te lo he quitado. ¡Oh! Delante de tu país tú quedas señalizado. ¡Oh! Yo quedo señalizado, pero por los jueces quedo señalado. ¡Oh! Por eso no da esta contraseña. Yo soy el santo, te doy la seña. ¡Oh! Por eso es que vengo con esto y vale. Así que ya viene como iguales. Y ya no tiene señales. No recibimos ninguna de tus signos vitales. ¡Oh! Claro que no, pero te digo bueno. Que yo soy cáncer, que soy puro fuego. ¡Este está muerto en el terreno! ¡Sí! Como hablar lenguaje de signos en frente de un pandillero. ¡Ah! ¡Es una locura, chaval! ¡Ah! ¡Mira como yo te vengo con la señal! ¡Mauricio, esto para ti es un fracaso! ¡Yo me llevo el cinturón! ¡Ahora sí, te da el paso! ¡Tiempo! ¡Se acabó! Mejor Blond. Netamente mejor Blond. Vamos al segundo round. Y además yo creo que Mau va a estar alentando a sí mismo. Va a estar alentando a sí mismo porque cree que puede dar más. He visto mejor a Blond. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos! ¡Con esa mano en el aire! ¡Vámonos en tres! ¡Dos, uno! ¡No te esperabas esto, claro! ¡No te esperabas que eligiera y que te diera un disparo! ¡Pero he venido para dejártelo claro! ¡Porque tengo los cojones que a otros siempre le han faltado! ¡Tiene los cojones, es cabrón! ¡Me eligió en la competición! ¡Es muy valiente! ¡Quiere ser campeón! ¡Está lleno de valientes el panteón! ¡Está lleno de valientes el panteón! ¡Y está lleno de valientes en la casa de Blond! ¡Egen rápida! ¡Estoy entero, pero siento lástima! ¡Me siento un ramo apoyado en una lámina! ¡Oh! ¡Yo me siento lástima! ¡Porque tardaste tanto y te vas de manera rápida! ¡Diez años para ganarla! ¿Para qué al elegirme aquí vengas a cagarla? ¡Claro que sí! ¡Yo he sido un extraño! ¡Si tú ganas es por un amaño! ¡Yo siempre perdiendo! ¡Tú siempre ganando! ¡Voy a cambiar la historia! ¡Ya llevo esperando 10 años! ¡Oh! ¡Lleva esperando 10 años! ¡Para poder venir a los gallos! ¡Me comparan con él! ¡Lo que tardó en ganarla! ¡Yo lo llevo sin perder! ¡Oh! ¡Claro que sí! ¡Qué burrada esa contestación de Mao! ¡Pero dejen rapear a Blon, hermano! ¡No se ha escuchado lo que ha dicho Blon, tío! ¡Ahorita viene y tú me halagas! ¡Ahorita los niños te los tragas! ¡Como si fueras Valenciaga! ¡Pero con mí! ¡Oh, oh, oh! ¡No me desafío! ¡¿Quién diría que de eso presumiría? ¡Vente a la liga mía! ¡Que los aquí son 10 años, allí no son ni 10 días! ¡Oh! ¡Qué buena! Ni siquiera conocía si cuando grité el hip hop me salvó Ninguno de esa gente, pendejo, lo entendió ¡Oh! ¡Ninguno lo entendió! Dicen que el hip hop le salvó Pero bueno, maricón, que sepas que a mí también me ha salvado un doctor ¡Oh! ¿Te ha salvado un doctor? A mi doctor Dre cuando conocí el hip hop ¡Oh! Así que me recuerden, me fumo al dron ¡El doctor dedo verde! ¡Oh! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Muy complicado rapear para Blon en esa posición igualmente O sea, Mau ha pegado... No sé si le va a dar para ganar directo No sé si le va a dar para ganar directo a Mau El primer round de Blon es muy bueno, pero Mau Lo ha hecho muy bien en el segundo ¡Se la lleva Asesino! A ver, el Asesino es plausible Puede ser de Mau Pero hombre, el primer round de Blon A mí lo que me... Lo que me duele... Lo que me duele, tío, es que Blon no ha podido rapear bien en el 4x4, tío Que Blon, el sobregrito, ha podido con él Aquí sí se ha notado la localía, es evidente Es evidente Y me duele porque Blon venía muy bien y en el 4x4, hostia, el sobregrito no la he dejado rapear bien, la verdad Bueno Y ya estáis... Gracias.